Bueno, pues vamos a hacer un poquito de táctica, training, voy a hacer 10 ejercicios como siempre y vamos a intentar explicar un poquito lo que vea y a ver si soy capaz de resolver alguno de ellos Bueno, aquí vemos varias fuerzas en acción, está casi ya H2 controlada, así que puede haber temas de mate en la primera fila por ejemplo, si no estuviera la dama en b3 torre por torre sería ganadora así que por ejemplo una jugada que se nos puede ocurrir es intentar desviar esa dama dama c4 muy molesta porque estaríamos amenazando tanto la dama como esta torre y parece muy difícil aguantar todo supongo que tras dama c4, bueno lógicamente torre por torre, pues dama por dama, porque la dama está en el aire así que tras dama c4 habría que buscar para las blancas una jugada de dama probablemente que defienda a la vez estas tres piezas es difícil porque dama c2 no es posible pero puede que exista, quizás es que torre b1 y nos comemos la otra torre y las blancas tampoco están amenazando ninguna pieza negra así que no sé no sé ah, existe dama por dama que no me había dado cuenta dama por dama, torre por torre jaque torre 1, torre por torre jaque dama f1, pero es que nos hemos comido dos torres al precio de entregar solo una yo creo que es la jugada vale, y ahora parece que nos podemos comer esta torre gratis vamos a ver si hay alguna jugada mejor yo creo que no dama por torre, torre por torre, torre por torre y aunque tenga mis piezas la torre aquí, el alfil aquí, la dama aquí sin defender ninguna de ellas no veo con su dama ninguna quizás dama f5, pero sería un doble pero torre d1 sería letal y aparte torre 7 parece que defiende todo así que bueno, parece que no hay ningún problema bueno, primer puzzle que parecía bastante sencillito vamos a seguir bueno, bueno, bueno aquí tenemos una dama de menos hay que matar hay que matar y hay que ver primero este jaque también hay que ver este porque el alfil puede controlar alguna casilla importante como e2 así que bueno, veamos jaque rey a2 única y tenemos amenazas de descubiertas por ejemplo, caballo 5 jaque ya ganaría la dama y si el rey se viniera para aquí además habría torre por d1 y entonces eso sería una victoria segura la línea crítica yo creo que después de torre jaque rey aquí, caballo 5 jaque es f3 que habilita la casilla f2 para el rey y nuestra torre está en el aire por lo tanto no podemos hacer caballo por dama bueno, sí podemos pero sería un final de caballo alfil contra torre no lo sé alfil por f3 jaque rey f2 torre g2 jaque y después nos comemos la dama o sea que esa línea gana esa línea gana con seguridad porque luego aunque estén nuestro caballo y nuestro alfil en el aire no puede comer los dos a la vez y tendríamos torre pieza contra torre con dos peones de más o sea que esa línea gana hay que ver otras líneas por ejemplo para ver si hay mates caballo h jaque ahora rey e1 es la que es única y tras torre jaque pues creo que rey de 2 es única y torre por torre jaque está todavía más ganadora que la anterior todavía más ganadora porque son torre y dos piezas contra nada vale voy a verificar si me voy para atrás de todo y voy a análisis quiero corroborar que la otra línea también ganaba pero llegaba un final de torre pieza contra torre la relación es de menos 2 así que igual no es torre pieza contra torre y existe rey e3 aquí claro yo pensaba en f3 y me comía un peón pero rey e3 claro rey e3 me la comí por completo y esto lógicamente no es bueno es verdad que tras torre aquí dama jaque yo supondría el módulo dice dama por b7 pero hay que ver que pasa tras este jaque rey aquí y el tema es que no se puede comer el caballo por torre 1 jaque así que bueno este final de torre y dos piezas contra dama pues sí seguramente esté ganado si no vale comerse el caballo seguramente esto sea mejor bien la línea ganaba pero omití omití algún detalle sigamos entrenando bueno tengo que repetir la solución y sigamos con el tercer problema bueno aquí hay presión aquí y hay un caballo c7 en algún momento pero no se ve como como hacer funcionar todo o sí alfil por f7 jaque dama por es obligada caballo por c7 jaque aprovechando la clavada de la dama rey e7 es única porque si no pierde la dama y creo que ahí hay alfil g5 jaque porque dama por f7 y caballo por a8 siempre son dos peones y torre por dos piezas no está mal pero lógicamente si podemos ganar la dama mejor bueno pues me he equivocado me he equivocado aquí la solución era no se puede ver la solución alfil e6 mucho más fina porque gana inmediatamente la dama bueno hay dama e7 y a dama e7 alfil g5 me imagino que es la idea ganando la dama y a dama c6 dama por f7 bueno dama por caballo por ejemplo dama por f7 jaque y luego hay alfil g5 jaque y dama por e7 mate o sea que aquí al final la línea era de mate y la que yo estaba viendo seguro que omití algún detalle estoy analizando ya si básicamente el detalle que omití es que el rey se puede apartar sin más que es un poco estúpido ¿no? por mi parte yo estaba calculando esto no se por qué mi cabeza se fue a esto inmediatamente y esto gana porque después de rey e7 hay alfil g5 jaque y la dama está perdida aquí simplemente el rey se aparta y esto es una gran omisión por mi parte alfil e6 muy buena muy buena muy fina la idea es que si dama e7 ahora sí que alfil por f7 es ganadora o alfil g5 estaba pensando yo hay g6 y en la posición inicial no hay g6 porque alfil por dama es jaque importante bueno primer fallo vamos a seguir con el entrenamiento bueno esto ya lo podemos resolver ahora sí y sigamos bueno ¿qué vemos en esta posición? cosas muy raras cosas muy raras las vemos aquí y también una dama que no tiene muchas casillas no tiene muchas casillas de hecho me recuerda un problema que hice similar con negras quizás era una posición muy 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 similar con negras donde dama g5 en este caso dama g4 amenaza tanto el alfil como encerrar la dama así que sin mucho pensar voy a repetirlo porque creo creo que era creo que es la idea de ganadora bueno pues muy bien sigamos y aquí tiene que haber algún tema de mate y quizás con este peón algún tipo de coronación hay que hay que darse cuenta de que tenemos mucho material de menos así que hay que matar lo primero que vemos es que torre por h2 fuerza a la dama a moverse si eso es bueno bueno seguramente en esta primera jugada no lo es también tenemos otra idea quizás mucho más directa que es dama por h2 obliga a la dama a comer torre por f1 jaque y ahí hay varias posibilidades bueno e2 dama g1 o rey g2 rey g2 quizás es la más fácil de ver porque torre f2 jaque después torre por dama y si rey por dama e2 y coronamos así que lo que hay que ver es tras torre por f1 jaque dama g1 bueno e2 también y coronamos la dama está clavada pues esa línea parece totalmente ganadora no era muy difícil de ver como siempre hay que empezar calculando los jaques ¿qué tenemos aquí? pues parece una carrera a ver quién dama te primero ¿no? aquí había un peón en serio a lo mejor había un caballo no me fijé pero me llama la atención que no que las las blancas no hubieran tomado aquí quizás no querían dejar la dama en el aire sin posibilidad de seguir dando jaques vale bueno pues jugadas a considerar este jaque por supuesto este sacrificio por supuesto y no hay mucho más en la posición ¿no? porque no existen más jaques fáciles esta jugada también hay que considerarla caballo por c7 que durante un tiempo gana defiende la torre y evita por tanto los jaques pero parece interesante usar el caballo primero ¿no? siempre caballo por c7 va a ser una jugada después usar primero el caballo el apoyo del caballo para intentar molestar a ese rey ¿no? ¿qué podemos ver aquí? por ejemplo dama por jaque el rey no se puede dejar este tipo de mates tendría que ir a e2 o a d1 en d1 tras torre jaque rey e2 dama por jaque rey f3 sea una posición muy similar a si va a e2 directamente dama por jaque rey f3 la diferencia dama tenemos aquí rey aquí la diferencia sería si la torre está aquí o aquí en cualquier caso existe dama por d3 jaque rey g2 única y en el caso de que la torre esté en a1 dama por f1 parece tirando a que hay mates ¿no? luego en torre a3 jaque, etc. tras dama jaque supongo que lo correcto es irse directamente a e2 y después de dama por jaque rey aquí dama por jaque rey a g2 rey a g2 dama aquí pues hay que ver cómo podemos dar el mate ¿no? hay todavía un dama e4 jaque pero rey g1 no parece que haya problemas así que con la dama aquí y el rey aquí todavía quizás lo más interesante sea dar este jaque aprovechando la clavada y ahora si rey g1 dado que el caballo defiende estas dos casillas dama por f1 lleva mate así que bueno creo que esa es la línea a ver si la he calculado bien el tema es dar aquí este jaque sacrificar la dama y dar el mate bueno una línea también bastante directa de calcular sigamos nos quedan cuatro por resolver o por intentarlo por lo menos bueno aquí lo primero que que se me viene a la mente es dar jaques porque ese rey está muy 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 encerrado ¿no? ¿qué problemas qué problemas se nos plantean aquí? bueno tenemos una pieza de menos entonces ah no es calidad de más bueno pues ese rey está muy mal ahí en la esquina ¿no? de hecho si doy este jaque las las blancas están obligadas a entregar primero este peón y después del jaque ya pueden defender con propiedad quedándose con un peón defendido ¿no? en c3 no veo nada mejor cabría pensar ¿qué pasa si hacemos un ataque directo también? porque ah bueno si tienen un jaque tienen un jaque y después jaque estaba pensando que las las blancas no tenían nada pero si algo tienen bueno consideremos primero este jaque peón avanza jaque peón avanza como mínimo tenemos este jaque y jaque pero no acabo de ver el mate y yo creo que aquí hay que buscar un mate bueno en el momento en que se avancen estos dos peones es verdad que este alfil puede venir aquí con bastante dolor ¿no? este problema me suena que ya lo resolví alguna vez veamos creo que la línea más directa es jaque 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 alfil f5 jaque y no hay manera de evitar el mate ¿no? caballo aquí alfil por jaque dama por única dama por creo que esa es una línea de mate si la he calculado bien con este jaque aquí y jaque y bueno puedo elegir con cual darlo voy a darlo con el sacrificio bueno el sacrificio no el cambio de damas para dar el mate de alfil que es más bonito bueno siguiente bueno esto también es una carrera ¿no? a ver quién da mate antes porque los dos reyes están muy expuestos quizás el blanco está menos expuesto ¿no? porque está un poquito mejor rodeado de todas formas no sé la posición me huele a que no hay mates me huele a que es más un tema de demasiadas piezas en el aire y algún que otro truquillo ¿no? por ejemplo esta dama este alfil está pendiente de ella no sé vamos a ver no acabo de ver no acabo de ver la idea pero un sacrificio ahí puede ser interesante ¿no? en algún momento no veo no veo cuál es la idea bueno este alfil está en el aire eso sí lo podemos ver el cambio de damas no veo que ganamos porque este alfil tampoco es que esté haciendo nada defensivamente hablando así que tampoco moverlo de ahí no veo el objetivo y bueno lo del torre por hacke que se me ocurría es básicamente porque el caballo de 5 quiere quiere hacer un poquito de daño pero tampoco tampoco veo nada espectacular lo ideal sería tener alguna amenaza de mate con alguna jugada rara de este tipo pero tampoco tampoco acabo de verlo incluso alguna de este tipo pero no lo veo no lo veo y el tema es que si somos muy lentos por ejemplo cae 5 o alfil c4 las negras siempre pueden cambiar damas primero ¿no? y es hacke tampoco veo la ganancia ahí y hay que recordar que tenemos dos peones de menos en esta posición no podemos simplemente ser lentos lo ideal sería que no nos cambiaran damas si podemos obligar a que no nos cambien damas pues caballo de 5 puede ser muy molesta ¿no? porque al cambio pues se abre la columna pero es difícil también evitar el cambio de damas bueno difícil no es podemos simplemente apartar la dama ganando un tiempo y quizás esa sea una jugada muy interesante ¿no? porque ahora me acabo de dar cuenta de que la dama negra no tiene muchas casillas están todas cubiertas de manera que dama a1 por ejemplo gana un tiempo contra este alfil este alfil no puede venir aquí porque se pierde no puede venir aquí porque se pierde entonces tiene que ir para atrás da igual a donde vaya hacia atrás torre b2 parece que gana la dama si no me equivoco si no me equivoco no veo ninguna casilla donde puede ir la dama y era al final era una cuestión de encerrar esa dama que estaba ahí tan intrépida bueno siguiente bueno lo primero torre por jaque y h3 jaque es la primera idea que se me viene a la cabeza ¿no? problema rh1 en el momento en que se fuese a una casilla negra por ejemplo habría una descubierta bueno aquí no habría una descubierta porque jaque descubierto habría jaque y perderíamos la torre pero bueno sacrificar la torre así de entrada tampoco es probablemente la mejor idea vamos a calcularla de todas maneras porque es una línea tan forzada que es lo primero que hay que calcular el peón de f3 está clavado así que h por g es casi casi única puede que no puede que haya rey h1 y puede que haya rey h1 de hecho lo importante es que las las blancas tampoco nos están amenazando nada especial ¿no? bueno pueden intentar cambiar damas pero tampoco tampoco es tan crítico quizás sí bueno torre por jaque si hay rey h1 por ejemplo torre por c4 sería interesante ¿no? evitamos el cambio de damas más interesante que torre g3 ¿no? dama d5 torre por h3 jaque bueno igual eso también es interesante vamos a calcular primero la línea más forzada que es h por g h3 jaque y y bueno el rey se puede ir para arriba de todas maneras ¿no? que es lo que decíamos alfil por jaque perdón alfil jaque hay caballo por jaque no es tan fácil como parece el asunto igual igual la línea va por otro va por otro tema bueno a mí se me ocurre uno que parece que es torre por b5 ¿no? y y tras c4 dama c2 jaque ¿no? la idea la idea es que no puede hacer torre f2 por dama por f2 jaque rey por f2 alfil c5 jaque y acabamos en un final de torre alfil contra torre que debe estar ganado pero tras dama jaque tiene rey h1 de nuevo y y más me valdría tener una amenaza muy fuerte en ese momento porque si no estoy con calidad de menos ah la amenaza es alfil d6 ¿no? habiendo eliminado ya el caballo tendría una amenaza doble de mate en h2 y la dama o sea que al final era más sencillo que eso bueno aquí de nuevo la línea primera que habíamos calculado y es torre alfil contra torre ¿no? y me voy a ir al este es el penúltimo ejercicio me voy a ir a modo análisis para enseñar la otra idea que es bueno el módulo no está dando no está dando torre por caballo por algún motivo ahora si la vio vale la otra idea es que si rey h1 en vez de torre f2 hay alfil d6 y amenazamos mate aquí y amenazamos la dama obligando a entregar la dama en este preciso instante y esto es pues todavía más ventaja que torre alfil contra contra torre vale vamos a hacer el último bueno primero vamos a repetir la solución de este y a por el último bueno pues aquí tenemos un rey un poquito expuesto acabo de ver una línea de continuo de tablas eso es importante tenerla siempre tenemos material de menos tenemos una una pieza de menos por peón pero un peón no muy prometedor bueno tampoco tan tan malo y decía que había visto una línea de tablas que es torre h1 jaque rey por h1 la verdad es que no consigue rey g2 supongo que torre h2 jaque lleva a la misma línea porque rey f3 parece muy sospechosa la idea es torre h1 jaque el caballo está clavado así que rey por h1 dama h4 jaque rey g1 no y si rey g2 ya la línea no es de tablas no me confundí por completo bueno pues pensemos en en sacrificar ahí ¿no? el problema principal es que f por g es jaque así que no es tan no podemos sacrificar tan alegremente interesante no podemos sacrificar tan alegremente si no podemos sacrificar tan alegremente pues las tablas van a ser más complicadas suponiendo que buscamos tablas otra idea que se me ocurre es dama h4 que está amenazando pues entradas muy muy duras con bastante dolor porque después de torre jaque y torre h2 jaque aquí no sería posible por el mate y vuelta atrás entonces a lo mejor sí que habría algún sacrificio aunque de nuevo el jaque me molesta bastante pero bueno dama h4 habría que considerar también los jaques de las blancas porque mi rey no puede ir hacia arriba pues en algún momento parece haber continuos muy interesante la posición pinta muy mal de hecho y qué pasa si hacemos h5 con intención de h4 bueno pues yo con blancas simplemente cambiaría damas y haría rey g2 no es nada fácil esta posición vamos a explorar de nuevo la línea más forzada que era torre jaque supongamos rey por h1 es que dama h4 jaque rey g2 pinta pinta muy difícil por otro lado si no comemos si no damos ningún jaque por ejemplo torre g4 pues nos pueden cambiar dama sin más la idea de torre g4 es dar buena salida para el rey pero claro me encantaría no cambiar damas primero acabo de ver la idea y era mucho más sencilla que todo eso y es de nuevo parecido al problema anterior donde encerramos la dama que decimos es que no puedo cambiar damas bueno pues evitemos el cambio de damas evitamos el cambio de damas nos vamos a una casilla donde evitamos también cualquier jaque y al mismo tiempo estamos amenazando un mate aprovechando la clavada del caballo si intentan defender el mate bueno pues las blancas se dan cuenta de que es muy difícil interponer algo en estas casillas de esta diagonal el caballo está clavado así que tampoco puede ir a e4 entonces si la única jugada es f3 pues f3 como mínimo se está colgando el caballo y recuperamos la pieza pero además ese rey está tan tan expuesto que tras rey f2 f3 estaría en el aire podríamos ir incluso con la dama y dama e3 sería mate en la jugada siguiente así que bueno era mucho más simple de hecho las blancas sacrifican la dama directamente para evitar el mate corriendo ¿no? y bueno este era el último problema voy a enseñar rápidamente no quería analizar voy a enseñar rápidamente la la línea tras f3 que es la que parece así que evita el mate directo bueno el módulo de la dama de 7 ¿no? esta línea como digo seguiría con este jaque este jaque y y no y pensaba que esto era mate pero me he autoclavado que malo soy que malo soy todavía están ganando las negras tras torre aquí pero bueno lógicamente no había necesidad de hacer eso habría que hacer este jaque y ahora cualquier cualquier jaque sería descubierto y ahora sí que habría mates tanto aquí con torre h1 como aquí con torre h1 también bueno pues como veis calculo muy muy mal y aún así solo fallé uno no sé muy bien cómo